Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro. Estamos en Diablo Terrible Souls y ya es oficial, ya tenemos fecha para la temporada 27. La temporada 27 va a ser lanzada oficialmente el 26 de agosto, dentro de 8 días. Originalmente iba a ser lanzada el día 12, se fue retrasando, se fue retrasando. Yo pensaba honestamente que la lanzarían ahora, el 19, teniendo en cuenta que era el inicio de la temporada de Poi y parece que se querían encontrar otra vez. Pero no, va a ser ir el 26. El 21, este domingo, va a cerrar la Season 26 y el 26 de agosto, viernes que viene, va a ser la Season 27. Bien, ya tenemos el parche final. El parche final, los detalles los comentaremos en otro vídeo, pero en este vamos a comentar algunas cosas como recompensas. Vamos a tener una recompensa por llegar al nivel 9 de diario, vamos a ver las fechas y demás. El comienzo de la temporada vuelve a ser a las 5 de la tarde en la hora europea. Entiendo que, como ha pasado otras veces, eso significa que serían las 2 de la madrugada de la hora española Latinoamérica, que serían como las 9 de Argentina, si no me equivoco, y bueno, a las 9 de la mañana en Asia. El inicio de la temporada, por mi parte, lo voy a hacer todo el fin de semana, voy a estar todo el fin de semana jugando. Es probable que la siguiente semana también siga jugando, lo haremos todo en stream y vamos a completar el diario, pero no solo eso. Creo que esta es una temporada, como pocas hemos tenido, es una temporada en la que vamos a tener, me imagino que lo habréis estado viendo en YouTube, pero llevo subido 79 vídeos de este parche y eso significa que a mí personalmente el parche me ha gustado. Tenemos un montón de versiones diferentes del Barbaro Paramos, Tal Rasa, tenemos a varios médicos, brujos, etc. Entonces esta es una temporada que yo pienso que vale la pena jugar. Si lleváis mucho tiempo sin jugar a Diablo, con mucha diferencia esta temporada vale la pena respecto a otras muchas. Bien, vamos a centrarnos en lo que dice la noticia y le echamos un vistazo. Ya tenemos todas las conquistas, tenemos todo lo que van a atropear, etc. ¿Cuál es la temática de la temporada 27? La temática de la temporada 27 es que cuando vosotros estáis jugando de forma random, aleatoria, por el mundo, os va a caer una cosa que es un Crucible, un consumible. Ese consumible, que se llama Crisol Angelical, vais a poder tirárselo a un ítem y ese ítem se va a transformar en Ancestral Primigenia. Es decir, va a tener las mejores cualidades alcanzables en el juego. Tú solo tiras a un arma normal y te la transforma, te la pone como gris, te la santifica y te la transforma en Ancestral Primigenia. No es normal que a las primeras 5 o 6 horas nosotros tengamos un arma primigenia. Imaginad que estoy jugando con un Demo Hunter y me cae una curvatura de Jan. Puedo tener una curvatura de Jan Ancestral Primigenia en las primeras 5 horas. Eso va a significar que vamos a tener un Power Creep impresionante, vamos a tener una cantidad de daño brutal. No solo le da unas propiedades Ancestral Primigenias, sino que además le añade uno de los 3 nuevos poderes que hay para cada clase. Si voy con el Demo Hunter puede darle el poder de que cuando yo tiro a Cribillar lanzo una habilidad consumidora de odio. Si voy con el Bárbaro puede darle el poder de que cuando yo tiro a Ciclón traigo automáticamente a los enemigos, etc. Es muchísimo daño. Es un ítem que como se tiene que poner o lo va a transformar en Ancestral Primigenio, es restringido a nivel 70. No lo vamos a ver en el Leveo. También es verdad que se lo podemos tirar a todos los ítems del equipo, no solo a las armas. Se lo puedo tirar a un anillo, a un amuleto, a un peto, pero está condicionado. Solo podemos utilizar uno a la vez. Solo vamos a poder utilizar un Crisol a la vez. Aunque yo pueda tener todo mi equipo Primigenio Ancestral, ítems santificados, solo voy a poder equiparme uno a la vez. Bien, me gustaría echar un vistazo rápido a los poderes que nos van a dar. Vamos a bajar un pelín abajo y lo vemos. Solo para que entendáis, ha habido balance, que eso lo comentaremos en otro vídeo, pero para que entendáis que uno de los cambios que ha habido, me parece súper importante, es que se ha duplicado la frecuencia del drop. Pasó una cosa a las ISO 26, y es que los gritos petrificados, lo que te permitía entrar en la mecánica de las ISO 26, caían poquísimo, caía uno cada 6 horas o algo así. Y yo lo estuve probando en el RPP y con esto era todavía peor. Yo estuve jugando unas 45 o 50 horas y saqué 7. Entonces caían poquísimos, caía uno cada 7 horas. Le han duplicado el drop. Eso es bueno, eso es malo, eso es maravilloso, porque si estamos haciendo speed 100 o lo que sea, a lo mejor podemos sacar 2 o 3 por hora. Una vez que tengas tu, en las últimas pruebas que yo hice, como con 3, me puedes sacar el arma que yo necesitaba. Entonces, suponiendo que tenga muy mala suerte, suponiendo que me gaste 5. ¿Qué va a pasar a partir de que yo tenga ya mi arma perfecta o mi ítem perfecto y no necesite más? Y ya me sobren, sea una cosa que no me sirve para nada. Siempre se lo podemos tirar a un anillo enigma y convertirlo en ancestral primigenio. Y tener una cámara de esas que te dan 1000 millones de oro y 50 goblins. Dentro de lo malo, es un uso que le podemos dar al ítem. Bueno, como a grosso modo, tampoco lo quiero comentar todo. El bárbaro va a tener 3 posibles poderes. Que el torbellino atraiga de forma pasiva en 25 metros. Que diréis, bueno, ya tiene una runa que hace eso el torbellino. Como este no. Porque la runa mete como un cooldown y no está saltando todo el rato. Este sí. Entonces hace que los enemigos estén todo el rando recibiendo knockback. Está retísimo. Podemos hacer que el martillo de los ancestros os golpee en todas direcciones y pegue una super onda que hace muchísimo daño. O acumular una cosa llamada ritmo de tempesta o tempest rip. Que luego cuando se activa hace que todos los enemigos alrededor nuestro durante 20 segundos reciban un 100% más de daño. Cosas de estas hay un montón. El cruzado ahora tira el hammer tiene línea recta. El puño a los cielos con un montón de frecuencia. Y invoca ángeles. El cazador de demonios lanza a cribillar que castea una habilidad en plan el empalar y cosas del estilo. O cuando se lanza a rencor que es la habilidad final lanza una salva de misiles. O cuando tira flecha de racimo tira como una especie de rayo láser. El monje cuando planta la campana en vez de lanzarla la planta. Y cuando le golpeas tira varias ondas. Luego tienes que el combo de la senda a los 100 puños. Lo que sería con 1000 tormentas en long. Hace muchísimo más daño porque siempre pega con la segunda parte del combo. Entonces tira como 10 golpes por segundo. Es una burrada. Y el golpe octagonal el que sería de Ulyana. Se queda golpeando al objetivo principal durante 15 segundos. Está guay. El nigromante tiene un golem que recoge cadáveres. Se te hace de pull de cadáveres. Otro que hace que los enemigos en un rayo de 50 metros estén siendo atacados todo el rato por ejército de muertos de forma pasiva. Y que la nova mortal genere una especie de fantasmas que golpean a los enemigos. El médico brujo tiene que atrae a los enemigos con el enjambre de angostas. Que está bastante guay. Se ve muy bien para pullear. Que cuando aterrorizas a un enemigo recibe más daño y hace menos daño. Y que tienes gigantes y perros alrededor todo el rato. Y por último el mago hace que la armadura de tormenta sentencia a enemigos. Que les va pegando como un tic de daño. Que el orbe arcano mete tirado 1, orbe tiré 5. Y que el misil mágico mete tirado 1, tiré 10. Bueno, esos son los poderes de la temporada 27. Después de haber visto eso, no sé si habéis sido conscientes de todo lo que he dicho. Pero estamos hablando de que eso da lugar a un montón de nuevas builds. Eso da lugar a que el pollo pasivo del médico brujo vuelva a reaparecer con 5 o 6 trogluitas alrededor dando la lata. Da lugar a que mil tormentas se no haga una cantidad de daño bastante ridícula. Da lugar a que el Demon Hunter de sombras, tirando a gribillar, esté haciendo speed 105-110. Da lugar a que el cruzado con la nueva versión de Akan esté destrozando fallas 100 o fallas 105 muy rápido. Da lugar a que el negromante Trahul esté haciendo fallas 150 en solitario. Da lugar a que algunas mecánicas que no habíamos visto desde hace mucho tiempo como Trahul aparezcan. A que otras mecánicas como puede ser páramos se fortalezcan. Ya que mecánicas como Radma, Ejército de los Muertos cojan un montón de importancia. Como podéis ver no es una temporada de cuando te sale un goblin aparecen dos. Es una temporada de elijas la clase que elijas vas a tener un montón de builds para jugar. Si quieres jugar Mago vas a poder estar jugando seguramente con Talraza en versión Meteoritos. Con Talraza en versión Arconte. Con Del Sere en versión Meteoritos. Misil, electrocutar, con versión Tornado, con versión... Luego vas a poder estar jugando Fenix que le han metido cambios. Estamos hablando como de 7 builds solo para el Mago. Y solo es una de las 7 clases. Honestamente creo que va a ser una temporada interesante. Siempre me habéis dicho desde los últimos, yo que sé, año o dos años que soy un puto hater con Diablo. Porque Diablo no metía contenido de calidad. Esta temporada lo ha hecho. Así que aprovechadlo porque no sabemos cuándo va a volver a pasar. Ah, por cierto. Mañana viernes nos ha comunicado Dan Flechard que se viene otro informe, otra actualización de Diablo 4. Bien. Una vez que entendemos la mecánica de temporada, si llegáis al nivel 9 de diario, estas son las dos recompensas. La recompensa 1 es un perrete, una mascota de un perro con un medio zombie comiéndose un brazo con un arma. La estáis viendo. No tiene absolutamente nada que ver con la temática de Diablo, pero me imagino que wow, alguien la haría y se la han cogido. Y un Marco. ¿De acuerdo? Y tenemos las recompensas del diario de temporada. Para que no tenga todavía las 5 pestañas de alijo extras, aquí las tenéis. ¿Qué es esto? Por si alguien que sea nuevo. Tú empiezas con 5 huecos de alijo, 5 pestañas de alijo. Puedes comprar una sexta por oro. Luego hay otras 5 más que las puedes ganar haciendo el diario de temporada. Yo cuando completo el nivel 8 del diario de temporada desbloqueo otra pestaña. Lo puedes hacer hasta 5 temporadas. Y las dos últimas las conseguirías comprando el negromate. El máximo son 13. ¿De acuerdo? Bueno, pues vuelven a tener otra vez para quien no lo tenga ya las pestañas desbloqueables y las conquistas. Tema de las conquistas. Las conquistas esta temporada creo que son bastante sencillas. ¿Cuáles son las conquistas que tenemos? La primera y que creo que va a ser bastante interesante de intentar superarla. Van a ser Avaricia. Que es la de conseguir 50 millones fuera de la cámara. Te pones en un mundo de las vacas o en cualquier mapa decente donde la acaparador y radio recogida. Y esta la consigues sin querer. Luego tenemos el modo jefe que es matar a todos los bosses en Tormento 10 en menos de 20 minutos. También es muy fácil. La puedes hacer en solitario. No debería darte ningún tipo de problema. Luego tenemos también la de canción con emoción. Que es pasarte una falla a 45 sin ditems de set. Tenemos Legacy of Dreams que es la gema de legendarios que te permite hacerlo muy fácil. Y si no pues casi con cualquier mecánica a día de hoy lo podemos hacer. Es decir, os ponéis, por ejemplo, imaginad que vais a jugar Demon Hunter con la mecánica de sombras, de acribillar y empalar. Os ponéis todo su equipo, quitáis lo que sería el set y lo reponéis con cualquier tipo de ítem legendario o ítem normal. Pues cuando os pongáis a entrar los multiplicadores internos que lleva el sombras a empalar son tan altos que sin el set da de sobra para matar una falla a 45. Que sería el equivalente si no me equivoco a Tormento 10. Bien, por último tenéis Masters del Universo. Masters del Universo es una chorrada. Farmea 8 sets y completa sus mazmorras. Recordad que los sets, entre comillas, nuevos, los últimos que metieron no tienen mazmorra. Con lo cual hay que usar mínimo 2 clases con sus 4 sets mine. Y ya estaría. Esas son las conquistas. Para completar el diario al 100% tenéis que hacer 3. Entonces yo creo que la más fácil de todas con mucha diferencia es modo jefe. La hacéis en 20 minutos y no hay margen de error. La segunda más fácil sería canción con emoción. La de las fallas 45. La tercera que no tiene mucha complejidad es la de Avaricia. Que yo creo que la podéis hacer sin problema. Y me queda una que me he saltado que es Sprinter. Sprinter es una conquista que sí os va a suponer un reto y que requiere... A mí me parece la más divertida de todas y requiere que la gente le ponga ganas. Sprinter consiste en pasarse los 5 actos del acto 1 al acto 5 en menos de una hora. Esto en solitario es relativamente complicado. Hace falta conocer muy bien la historia, saber por dónde tirar y luego tener una build muy buena. Que puede ser por ejemplo un Jumper Monk o puede ser un Pollo Furioso o lo que sea. Pero se puede hacer en grupo. Y si lo hacéis en grupo se gana mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Cómo se hace en grupo? Yo voy a lo mejor a la mazmorra de Leórica. A algún sitio donde tenga que activar en la catedral, el nivel 4, la cripta, lo que sea. Cuando llego allí me mandan a la ciudad. Cuando llego allí me mandan al cementerio. Si somos varios solo tenemos que tener un guión. Que de hecho lo tenéis en el canal de YouTube. Y que nos coordinemos. Y cuando yo hable con este, tú hablas con este y el otro habla con este. Cada vez que el equipo funciona bien nos estamos ahorrando el tiempo de baqueo. Que son unos 10 o 15 segundos. Cada 4 o 5 interacciones de esta nos estamos ahorrando un minuto. Parece una tontería, pero es que tenemos 60, ¿me explico? Bueno, pues bien hecho. Yo esto lo he llegado a hacer en 51 minutos en party. Y en 49 en solitario después de entrenar. Así que me parece de las más divertidas. Si os apetece, esta es la conquista que os puede parecer... Que yo creo que os puede dar bastante juego. Bueno, obsequios de Edric. Estos son los sets que nos van a regalar esta temporada. Todos estos sets, o casi todos estos sets, van a tener algo que los va a hacer especiales. Teniendo en cuenta la mecánica de la temporada. Vamos a empezar por la derecha. El nigromante le van a regalar el set de Radma. Al set de Radma le han metido la mecánica de la temporada 27. Y que de forma pasiva se lanza Ejercito a los Muertos. Originalmente se lanzaba con una runa que llenaba toda la pantalla de muertos. Y era guapísimo, pero estaba roto. No tiene sentido. Bueno, lo han nerfeado de tal manera que ahora entras sin runa y solo aparece un bicho. Pasa que con una serie de interacciones de ítems, si consigues que a ese bicho le estén dando tu dirigir esqueletos y dos o tres cosas, el daño es absurdo. Entonces es una matavoses muy decente. Y fallea bastante bien. ¿Qué se haría? Te harías un Radma normal y corriente con el extra de que tienes un single target increíblemente potente. No es para nada un mal bicho para empezar. En Tormento 16 yo diría que flojea bastante. En Tormento 16 quizá os molaría montaros un Igromante de Trashoul o un Legacio Trims de Magos. Pero no está nada mal. Sobre todo tiene un Leveo de nivel 1 a 70 muy cómodo. Y luego un en falla superior es bastante cómodo. Entonces Radma no es malo. Sin embargo, no lo considero gottir en este parche. Tenemos al Médico Brujo en el segundo lugar. Al Médico Brujo le dan Colmío Infernal. El set de Colmío Infernal está potenciado. Está potenciado de tal manera que lo que le han hecho ha sido meterle con uno de los poderes nuevos que pueda tener como 5 o 6 trogloditas. Y se vuelve muy 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 decente. De hecho, lo podéis usar en dos versiones y coge mucho mucho daño. Creo que este es el mejor que tiene el Médico Brujo para ser jugado en Tormento 16. Te transformas en pollo y los bichos que hay alrededor tuyo van matando todo. No es gottier. No va corriendo... O sea, es gottier en cuanto a velocidad. Por ejemplo, si quisierais usar Sprinter. Es la segunda mejor build del juego. Pero el problema que tiene es que el troglodita tiene que llegar a donde está el enemigo, golpear y matarlo. Y ni siquiera es AOE. Golpea con un golpe de barrido de tajo con muy poquito rango de acción. Lo que sí que tiene de muy bueno el Médico Brujo en mi opinión es que su versión techo de juego es la del set de Mundunugo. Y al set de Mundunugo le han metido ahora que además cuando le tiras las pirañas a un single target sale una especie de cocodrilo gigante, el bogatile, y se lo come. Y le mete unas hostias. Yo he estado en 125 y al boss le he quitado media vida de un mordisco. Es ridículo. Entonces tiene muy buenos números con Mundunugo. Si os gusta hacer fallas superiores y que tengáis que usar un poquito las manos, creo que es la mejor opción. Bueno, pasamos al cruzado. Al cruzado le regalan el set de Roland. Es el de Roland, no lo vais a tocar ni con un palo. Es posible que ni lo recojáis. Es mierda. Ahora mismo está hecho una basura. Es un set que por la velocidad de ataque y las cualidades que tiene te puede marcar 12 millones y no matar a un puto blanco. Entonces, el cruzado lo bueno que tiene es que Legacy of Dreams no funciona mal y que como consigáis a Khan ya tenéis la temporada hecha. Al cruzado le han potenciado a Ejiz o Palor porque acaban de potenciar el poder de la temporada que hace que caigan rayos del cielo. Y le han potenciado también el Palanx. El Akan de Minions. Entonces, yo el cruzado lo jugaría si queréis tener una cosa muy sólida, muy divertida, muy potente. Pero tened en cuenta que vais a tener que farmear de primeras un set que no es el que os regalan. Y hasta que no tengáis esos ítems, estáis un poco en la mierda. Es muy buen segundo personaje. Quizás no lo usaría de starter. Vamos a pasar al mago. Al mago le regalan Talrasa. Talrasa lo acaban de reworkear. No solo las habilidades de mago, sino el propio Talrasa. O sea, entonces lo acaban de hacer que te haga inmune a un elemento, lo cual me parece interesante. Te ponen las resistencias como siempre. Pero sobre todo ahora ha cambiado una cosa. Y es que cuando tú tiras un rayo, cuando tú le metes daño elemental a un bicho, caen los meteoritos de ese elemento. Y no paran de caer meteoritos. Uno, otro, otro, otro. Estáis generando meteoritos sin parar. Y eso es terriblemente guay. Sobre todo porque con una interacción de habilidades podéis hacerlo en modo Arconte. Y podéis estar en modo Arconte metiendo tres o cuatro elementos. Es ridículo. Mola un huevo. Y da muy buenos números. Creo que está muy bien. El Tormento 16 se mueve muy bien con Arconte. Y sobre todo el mago lo que tiene de bueno es que si empiezas con Talrasa vas guay y funciona bien. Luego puedes transicionar a Delsere o a Fénix. Fénix pusea muy bien. Delsere tiene un montón de versiones diferentes. ¿Que te apetece jugar Orbes? Funciona. ¿Que te apetece jugar Torbellinos? Funciona. ¿Que te apetece jugar Misil Mágico? Funciona. ¿Que te apetece jugar a Meteorito? Funciona. ¿Que te apetece jugar Electrocutar? Funciona. Tiene un montón de versiones diferentes. Ninguna es God Tier. El God Tier de mago ahora mismo es Fénix. Pero funcionan. Lo único malo que tiene es que ahora mismo a la hora de pusear el mago es el peor de todos. Incluso el cruzado está por encima. Solo deciros que lo tengáis en cuenta. Que ahora mismo el mago mola. Es divertido. Pero no es God Tier. No os va a llevar a hacer la mayor falla del mundo con muy poquito equipo. Sin más. Pasamos al Bárbaro. El Bárbaro sí o sí sigue siendo el God Tier de los support. Entonces si queréis jugar con gente os van a llamar. Vais a tener la posibilidad de estar siempre en alguna parte. Le regalan el set de paramos. Que es sin ninguna duda uno de los mejores sets que tiene. El Bárbaro ahora mismo tiene dentro de lo que sería esta temporada 27. Para mí. El mejor poder de todos los que hay. O de los mejores. Porque es súper divertido. Que es el del Martí y los Ancestros. Te haces un rey mortal. Que es súper fácil de farmear. Y empiezas a darle hostias al suelo. Ese poder. El poder de la temporada 27. Hace que en vez de golpear hacia adelante. Golpees en todas direcciones. Pero cada 10 golpes tiras una onda que ocupa toda la pantalla. Y que mete un crítico de 1000%. Para quien no entienda lo que esto significa. Cuando tú tienes 1 millón, 2 millones, 3 millones de daño. Tus críticos son 1 de cada 2 golpes. Y además meten un 400, 500%. Estamos hablando de que este crítico es 100% y de 1000%. Con lo cual es como si cada 5 golpes metieras 2 críticos. Es una barbaridad. Es mucho, mucho, mucho daño. Además de eso me parece muy tanque y muy divertido. Alternativas que tenéis viables con el bárbaro. Casi cualquier set. Con el tema del Temperrim. Que es sencillamente que llegado el momento de tirar el gigante. Pues dobláis el daño. Y el de que no paráis de atraer enemigos. El God Tier de este parche en RPP fue él. Con Legacy of Dreams. Y Hammer of the Ancients. Muy buenos números. Me encantó. Pasamos al Demon Hunter. A ver. No sé qué puedo deciros del Demon Hunter. ¿Conocéis a Dios? Este está por encima. Ya está. Si es que no hay más que decir. Le regalan Esencia Porfana. Que es un set con muy buenos multiplicadores y muy buen daño de inicio. Esencia Porfana limpia como Dios. Es increíble. El set más rápido del juego en Tormento 16 es del Demon Hunter. Que es el Tierras del Terror. El set más potente del juego en Tormento 16 es del Demon Hunter. Que es el Marauder. El set que mejor pusea con muy poquito equipo es el Demon Hunter. Que es Sombras. Entonces tenemos ahora mismo que el Demon Hunter. Teniendo en cuenta que le han pegado una hostia en el... Le han pegado un collejón al monje. Es la mejor cosa que hay en el juego ahora mismo. Al Demon Hunter le acaban de hacer una cosa que creo que está muy rota. El multiplicador base de un set suele ser 9.000. 10.000. Menos Roland que es gilipollas y tienen como 2.000. Tenemos por ejemplo que Colmío Inferno del Sere son 12.500. Tal Rasa creo que son 8.000. Paramos me parece que está como en 4.000, 10.000. Radma me parece que está como en 9.000. Bueno, pues el multiplicador base del set de sombras es 75.000 en conjunto 6. Pero es que es un conjunto 2, es otro 6.000. Tiene unos multiplicadores base de set más altos que ningún otro personaje del juego. Y después de tener esos dos multiplicadores de la hostia. El defecto que tiene Sombras es que, bueno, tienes que tirar un empalar. Que golpea un objetivo. Meten un ítem y hace que golpea 3 objetivos. Y meten un segundo ítem y hace que cuando golpees no solo recupere recursos. Sino que como transmite puedes golpear a 9. Vale, tenemos un set con un multiplicador de la hostia. Pero solo puedes golpear 9 objetivos. En esta temporada 27 han hecho que cuando tú vas acribillando. De forma pasiva lanzas empalar en todas direcciones. Es decir, tienes un multiplicador ridículo. Cuyo único condicional era que podías golpear un objetivo. Y ahora de forma gratuita, sin pagar su coste. Estás lanzando en todas direcciones. Todos. No tiene ningún puto sentido. Estamos hablando de una build que ahora mismo tiene el daño, el alcance, la movilidad y la brutalidad. Que no tiene ninguna otra. Para que os hagáis una idea. Yo estuve haciendo pruebas en el RPP. Y estaba haciéndome 100... Me parece que me estaba haciendo 105 en 2 minutos. Y 110 en 3 minutos. Tengo hecho, que es una de las cosas que os iba a comentar. Tengo hechas varias build montadas. Esta es una de ellas. Este es un sombras en parar con un Geopardy y demás. Esta mierda, tal y como la tengo montada, comparada con 800, me parece que la dejé montada. Estamos hablando de un daño solo de 2 millones. Y se estaba haciendo... 110 en 2 minutos. Ridículo. Muy, muy, muy ridículo. Entonces, me parece muy absurda. Sombra sería la forma fácil de terminar el diario. Y de que cuando os canséis a la semana o dos semanas, tengáis hecha una 130, 135, mil y pico de Paragon. Y si vais a jugar con gente, es la forma de cargar gente de forma muy sencilla. Bien, vamos a pasar al último. Vamos a pasar al monje. Al monje le han pegado otra hostia. De hecho, literalmente, en las notas de parche dice... ¿Sabes el monje? Pues ya no. Monje ha sido el dios de las últimas temporadas por el set de Ina. Se pasaron noches pueblos bufando el set de Ina. Y lo mantuvieron demasiado tiempo. Bien, al set de Ina le acaban de pegar un nerfeo. Ha pasado 30,000 por ciento daño a 9,000. Y directamente le han quitado prácticamente todo el daño. Lo han dejado con un tercio de su daño, menos. Entonces, a cambio, para no dejarlo muerto, le han hecho que el set de Ina pueda potenciar un poquito más al seguidor de fuego. Hace un par de temporadas el seguidor de fuego hacía 10 veces más daño. Me parece que ahora hace 4 veces más daño. Es decir, le meten un nerfeo de la hostia, pero uno de sus formatos, el formato seguidor de fuego, lo bufan un pelín. ¿Sirve de algo? No, está borrado. No le hagan ningún puto caso. Entonces, ¿qué mecánicas de esta temporada se aplican que le puedan beneficiar? La mecánica de esta temporada que se aplica es... Uliana, que va a dar unos golpes y tal y se queda pegando al bicho principal. Es bonita, es divertida, pero no es competitiva. Mil tormentas, que de hecho es el set que te regalan. Y que una de las cosas que va a hacer va a ser que... Si estás nostálgico y te apetece probarlo, tiene buenos números, pero a priori, por ahora, no parece que sea god tier. Le han metido un multiplicador en el último parche que le han aumentado el daño en 350, que es lo mismo que le aumentan los puños de Shenlong. Si junta las dos cosas, los números son muy buenos, pero el problema que tiene es que no tiene supervivencia. Entonces, estaríamos hablando de una build que o guansotea o no va a sobrevivir. Va a ser una de esas builds que quizá con mucho phishing pueda hacer números interesantes. En cualquier caso, el monje tiene una build competitiva. Tiene una build que no solo es competitiva. Se hizo una 150 en 7 minutos en el RPP. O sea que no estaba muerta. Se la hizo con 5000 de Pargon y todo el equipo primigenio. Esas son minucias. ¿Cuál es esa build? Legacy of Dreams o la de luz. Es decir, tienes que montarte todo el equipo a base de primigenios y plantar olas de luz. La cosa es que en ola de luz se aplica el multiplicador tuyo, el del seguidor. Y el seguidor cuando detona una campana hace una cantidad de daño absurda porque aplica cosas que tú no puedes. Bueno, pues Blizzard lo sabe, sabe esto y se ha encargado de nerfearlo. Aparte de que la ola de luz cuenta desde donde la golpeas, etcétera, que eso no importa. El problema es que ahora puede haber hasta 5 campanas activas a la vez. ¿Esto qué significa? No lo hemos podido jugar, con lo cual no sé si lo estoy interpretando bien. Pero si mi seguidor tiene 5 campanas y yo tengo 5 campanas, ¿qué problema? Ponemos nuestras 5 campanas, las detonamos y todos felices. Ahora, si sus campanas y las mías stackean, significa que cada 2 campanas tengo que detonar. Y eso es una putada. Eso es una putada porque significa pum pum, detonación. Pum pum, detonación. Y no, el ritmo no da. ¿Va a estar fuerte? Sí, pero va a estar bastante menos fuerte de lo que estaba. Es lo único, ¿vale? Le han metido efectos de ruidos y polladas varias. Han hecho las campanas, no se stackeen y desaparezcan. Esos son chorradas. Lo importante que tenéis que entender es que si esto se aplica a las tuyas, a las del seguidor, no se han jodido. Le han cogido... La vida estaba fuerte, pero joder, era una legación de trims. Y ya está. No quiero alargar mucho más este vídeo. Nos queda hablar del parche, nos queda hablar del balance. Os subiré otro vídeo al respecto para que podáis tener las cosas por separado. Gente, esto es todo. Tendréis un vídeo sobre cuál es la mejor clase de la temporada enseñando las builds y demás para que podáis decidir un poco, no solo en base a mis palabras, sino en base a lo que veáis. Recordad que tenéis mañana el informe y que tenéis por aquí, por el canal, 79 vídeos de diferentes mecánicas. Esto que os he enseñado antes de las builds que estoy preparando, las tenéis ya algunas de ellas subidas y otras las voy a terminar de subir, pero a diferencia de como lo he hecho otras veces, que ya sabéis que os lo he subido siempre al Drive, aquí, esta vez de momento las estoy subiendo a la carpeta de suscritos. Entonces, si os apetece tener acceso a ellas ya antes de que las publique, meteos en Twitch, en mi canal de Twitch, y os suscribís y escribís exclamación sub en el chat. Y os pasará el botel enlace de la carpeta y ya está. Que no sabéis de qué va esto, en el canal de YouTube, en la descripción de cualquier vídeo, le pincháis a este enlace y os venís a la sección de Diablo. Y aquí arriba tenéis todas las clases. Aquí tenéis un montón de builds. Voy a jugar cruzado y aquí tenéis un montón de builds. Voy a jugar mago, voy a jugar médico-brujo, voy a jugar el que queráis, ¿vale? Aquí tenéis un montón de builds. Entonces, por ejemplo, si vais a jugar monje, pues por aquí tenéis los maxrolls de todas las builds que ya he ido subiendo. Las que estoy haciendo nuevas no están aquí todavía, pero lo estarán, llega el momento. Así que disfrutad, plantead la posibilidad de suscribiros al canal de Twitch para tener acceso a todas ya. Van a haber cerca de 50 builds nuevas y yo ya estoy subiendo, tengo varias subidas. Así que disfrutad, nos vemos y un abrazo. ¡Gracias!